Amigos, bienvenidos seáis todos al cuarto episodio de la serie del 10. Bienvenidos a Keydrop. Comenzamos. Bueno, diréis, pero ¿y dónde está la intro de amigos, chavales? Vengo con la mente reventada, o sea, cada vez que vengo a Keydrop vengo temblando. Lo primero de todo, tengo puesto la batalla ya que me he metido con la cuenta principal, que es esta, y la cuenta secundaria, que es esta. La última vez que hice esto, salió como el culo y palmé como un maldito mono. Ahí está. Segundo, los puntos del evento, no solo los he cambiado, que también he hecho un upgrade por esto. Me ha dado como 70 pavos, he hecho un por dos y me lo ha dado. Tercero, puntos de oro no los hemos gastado. Y los tenemos por aquí, lo que quiere decir que me voy a abrir ya todo y seguramente, seguramente me juegue todo a un upgrade. Y diréis, ¿a un upgrade? Sí, sois buenas personas y siempre me decís que el primero upgrade siempre lo da a la izquierda. ¿Por qué no hacer caso a mi gente? Venga. Por favor. ¡Frenad! No amigos, os digo, siempre me dicen que siempre cae a la izquierda. Siempre cae a la izquierda si yo voy a la derecha. Si yo voy a la derecha, siempre cae a la izquierda. Esa es la gracia. Bueno, empezamos como siempre. 1.100 pavos, los 2.696 de euro que me quedan, que no me los voy a fundir. Recordaros a todos que esto es Keydro. Que si tú hoy ganas es porque otro desgraciado ha palmado. Y que si tú hoy palmas no es que Keydro te haya robado, es que otro desgraciado ha ganado. Esto funciona así, Keydro no se va a quedar con vuestro dinero. Pero súper importante, tenéis que saber que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Keydro. Si entráis desde ahí, tenéis un 10% hasta el bono de depósito con el código POKER. Además, a los nuevos os van a dar 50 céntimos gratis. Y lo más importante, si no sois mayores de 18 años, si no disponéis de dinero que os sobre, literalmente que no le deis importancia y si no tenéis responsabilidad, pues tío, te quedas con tu dinero, disfrutas de los vídeos y se acabó hoy. Vamos a liarlo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo primero, cajas que deberían de pumpear. Puedo meter hasta 10. 10 de estas porque al fin y al cabo es lo que literalmente nos han dado, voy a ir a Underdog hoy. 100%. Esto es lo que nos han dado por haber depositado 1.000 pavos. 1.100. ¿Qué es lo que tenemos? 97,50. Lo único que pido es que a mí no me dé nada. Si me da algo, me puedo llegar a tiltear. Recordaros que todas estas armas que acaban de salir son lamentables. Esta la podéis soltar en Facto New, que son 9 pavos, no está mal. Pero lo que buscamos es que alguien vaya pumpeando. De momento estamos ahí. Estamos ahí. Nadie ha pumpeado, o sea que... Ticket de 100. También está el bayoneta, que lo hemos visto en alguna ocasión. Voy el primero. Bueno, mientras recupero la batalla y así la gano, me vale. O sea, ya antes cuando ganaba una batalla y era una batalla de mierda decía, ¡Buah, vaya putada, no sé qué! No, no, no. Es que ahora venimos en un momento en el que venimos de 3 vídeos horribles, en los que mentalmente necesito ganar un día y recuperar parte, porque ya no es el final de la serie. Es lo que tenemos que vivir a partir de ahora. Es que no tengo opción de decir, ¡Buah, me lo juego o no! ¿Cómo que si te lo juegas o no? Es que llevo literalmente... Bueno, mirad los vídeos, tío. Mirad los... Esto se ve Facto New. 356, minimale wear. Sí, se notaba la diferencia. Bueno, no ha pagado ni una caja bien. Ni una. Para que en la última me he suelto un arma de 20 pavos y palmemos. ¿Nos apostamos algo? ¿Qué dices, Poker? Eres un psicópata. Facto New. 356, 420, 22. Bueno, estoy a 5 pavos. Vamos, Kathleen. Vale, bueno, pues... A ver. Qué lamentable. 123. Es que he ganado 20 pavos, tío. Es que no ha pumpeado a nadie, tío. No va a crear la misma ni de coña. A ver, me va a jugar todo eso... Mira, en una de estas. Una de estas suelta. Privado. Clásico, tío. Vamos a ir clásico. Toma por culo. Si tengo que ganar, que sea por bien. Sumo no el bot. Caja de 190 pavos. Una suelta. A ver si me cae el Doppler. Sería espectacular empezar. ¡Bien! F. Tío, ¿y si creo otra? Ha pagado poco esa. El good knife a mí. Por favor. La Glow 18 fate. Sería espectacular. ¿Cuánto me queda? No sé. Por favor. Joder. Me quedan 749. Ya estoy metido en el meollo. Chavales, lo único que os puedo decir es que se nos ha liado. Por favor, una. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, tú. Que ibas 4 minutos de vídeo, cabrón. All in. Estamos en all in. Es el vídeo más corto de YouTube. Lo siento. Lo siento en el alma, lo prometo. Por favor. Por favor. No me quiero ir ya. Te lo juro que no me quiero ir ya. No es para irme. No es para irme. ¡Vamos! ¡Vale! Joder. Hostia, lo que ha costado. La madre que me pareo. Ya estaba. Ya estaba. Nos íbamos a la mierda. Madre mía, tío. Todo el sufrimiento para tener 400 pavos más de lo que tenía. No, es una pasta. Es una pasta. Es una pasta. Estamos de acuerdo. Pero qué cojones, tío. Que ha soltado una WP Dragon Lore. Qué puta locura de batalla si la llego a crear modo Underdog. Madre mía. Tendría 10k. Qué locura. No podía ni comentar. Me he quedado loco. Vamos a Underdog. Por favor, Ragnar, tío. Compórtate. Dales de todo. Si es que dales de todo. No me des a mí nada. Vale, perfecto. Factor linea, aunque sea Minimal War. Oye, no ha estado mal, eh. Para haberme dado la Golden Coil. Este, si le pumpea algo. No es cara. No es cara. 17 pavos, 13. Pero la más cara de todas. Tócate los huevos. Por favor. Me gusta muchísimo esto. 86, 52. Nada, le tiene que pumpear a este, tío. ¿Minimal War? No. 50 igualmente me iba a la Stratosfera. Voy a crear la misma, tío. No ha pagado nada. Qué locura, tío. Es que, claro, imagínate. Imagínate que en vez de dárselo a él me lo da a mí. Ya está. A OVP Phil Tested. Era una puta salvajada. Tío, nunca lo había visto dropear, eh. Nunca lo había visto dropear. Qué puta locura, tío. Oh my God. Hoy es el día, Ragnar. A Cody. Qué cachondo estoy. Por favor, dale algo a Cody. Ragnar, dale a Cody. Sí. Estoy a cuatro pavos. No me la hagas. Por tu madre. Es mucha pasta. Dale algo, dale algo por tu madre. Vamos. Y otra bujía. Let's go. Vamos. Ya es hora, coño. Ya es hora. Hostia, cómo está esto hoy para hacer malditas animaladas, tío. Guau, guau. Qué locura. La Ragnar, qué tanto. Nos hemos quejado durante tanto tiempo. Vaya caja de mierda, no sé qué. Hemos recuperado todo. Bien. Más cajas que deberían de pumpear. Cajas que me deben dinero 100%. La Joker, si pumpeo y aquí, yo creo que me piro. Voy a meter 20, tío. 20. Voy a meter 10. No te calientes. Mete 10. Modo underdog, tío. Vamos a seguir. Madre mía. Bayonetas, qué buena en la última, tío. También te digo, es que lo que ha pasado en la caja de 190 pavos no ha tenido ningún tipo de sentido. O sea, esa caja ahora mismo la tengo en la mente como una de las mejores cajas de Keydrop. Es que ha dado de todo en una batalla de una caja. Guau, qué locura, tío. Si gano esto, instantáneamente meto un sorteo de 1.000 pavos hoy. Si la gano, meto un sorteo de 1.000 pavos. Os lo prometo. ¿Viréis por qué? Porque quiero decir que habré ganado 1.500. Es imposible, ¿no? O sea, esto es imposible de ganar. Oh, 1.220. Hostia. 1.220 lo que tengo en el inventario. Vale, vale. Lo en el inventario, pase lo que pase con esto, con lo que me queda, no lo voy a tocar. O sea, tenemos que hacer una bola de nieve de alguna manera para los últimos vídeos y ya está. Es imposible. Tendría que caer una weaponita allí, un karambi y un butterfly, por ejemplo. Y eso no pasa. Eso así porque sí, no pasa. Este no ha pillado nada. Botanon. A ver, lo bueno. Me ha pumpeado 3. 4. 3. Nos ha pumpeado 3 de 10. Se supone que la siguiente no me debería pumpear tanto. Yo sé. Mis cálculos estúpidos, que no valen para nada. La cannon se acerca. No me interesa ya que les pumpee nada porque al fin y al cabo no la voy a ganar. ¿Te imaginas? Karambit, Karambit. Butterfly. Me ha estado mal, eh. Ha dado cositas. Es que son 394. O sea, nada que te caiga una Kijabara. Que tampoco es bajo el porcentaje. Una Kijabara, un AWP Line Strike, el AWP On It Allí. Ya recuperas todo. Es una locura. O sea, la caja Joker sigue siendo mi caja favorita. Yo sé que la odiáis muchos. Es muy cara y da muy poco. Pero es que cuando paga esto... Cuando paga esto, paga, la verdad. Bueno, vamos al lío. A la estratosfera. Uno menos. Este va ganando 300 pavos limpios. Perfecto. Dos y tres. A la medio estratosfera. Otro fuera. Contra el segundo nos la jugamos. Le tiene que caer mínimo esto. Qué bonito hubiera sido que le hubiera caído algo gordo. Hay que hacer bote, eh. Hay que hacer bola de skins como sea. Bola de skins como sea. También te digo, me podría jugar rollo psicópata y mono todo. Pero no hay huevos. Vamos, Neok. Por favor, eh. Hay pasta, tío. Hay una AWP Line Strike que es dineral. Dale algo. Bueno, si le tiene que dar algo que sea bueno. Quedan dos. El cuchillito este nos vale. No la jugamos toda en la última. Creo que no. Creo que no. Y me quedan 834. Tío, estoy por crear una batalla de locos. Vamos a jugar. Vale. Está claro. O sea, no se puede ganar todo. Chavales, última batalla del día. 100%. Me voy a pirar con esto. Vamos a meterlo en modo underdog. Y bueno, la gracia de esto es que si pumpeo nos vamos a la estratosfera. Si palmo, por lo menos tenemos la AWP Fate, el Gamma Doppler. Y no me acuerdo qué más, pero ahora gordísimo. No me des nada gordo. Bueno, a ver. Espero no ganar por esto, sinceramente. Espero no ganar por una de cuatro. Ahora ya se complica. Sí, se complica mucho. Se complica mucho porque deberían de pumpear todos. Qué locura, tío. No me digas que va a ser modo clásico, por favor. No me digas que va a ser modo clásico. Dime que les vas a pumpear infinito a todos y me... Bueno, modo clásico no era, pero tampoco lo otro. O sea, que tampoco... Tío, ¿qué hago? Vamos a ver. Usa la cabeza. No debería. Sé que no debería. Pero, tío, confío. Hoy lo he visto esto bastante fresco. Está hecho. Si ganamos esta, nos cubrimos el culo bien. Si la palmamos, hemos ganado en este vídeo. No hemos recuperado todo lo que teníamos por recuperar, pero no está mal. De momento, todo castaña. Esta 150, 103 well won. No es field tested. Bueno. Por favor, un carambito algo gordo como le suelte. Un OBP Dragon Lore. Esta es la caja de antes, ¿eh? Aunque os parezca que es distinta, esta es la misma caja de antes. Mira el Dragon Lore. Qué locura cuando lo he visto, chaval. Qué puta idea de olla esto cuesta ciento y pico. Bueno, uno ya fuera. Uno ya fuera. Dos, tres. Dos, tres. Osteón, ¿vale? El tercero fuera. Y me la voy a jugar contra el segundo, que le tiene que dar algo. Por favor. Por favor, Haldis. Me recupera a 50 pavos. Está a 150. Le tiene que dar algo muy gordo. Le tiene que dar algo muy gordo. Por favor, por favor, por favor. Haldlo por mí. No me la hagas. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Let's go! Let's fucking go. Bien. 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 Sé que nadie confiaba ahora mismo. ¡Guau! ¿Cuánto hay? 3.500, ¿eh? Aún así tampoco hay tanto, tío. A ver, la Joker yo confío en que tiene que pumpear una, tío. Confío. Y la batalla gratis sigue estando. Vamos a meterle otra vez 10. Vamos a volverla a poner Underdog. 100%. Oh, qué maravilla, tío. Tío, la de 190 pavos con todo lo que ha estado pagando. Es verdad que ha sueltado un estileto Doppler. Que, bueno, ese no es tan mal. Pero podría haber sueltado un sartenazo muy gordo. La Hot Rod, no la vemos. La Hidropónica, no sé si existe. El Karambit Gamma Doppler, hace años que no lo veo. La Beplein Strike nos queda claro que sí. El Freynail Lore, 450, creo. 439, puta madre. Uno menos, una Hot Rod o una Canon, algo así. Me vale, me vale para decir, bueno... Para perder ya me tiene que caer algo. Y lo mismo. Ok. Pumpeales. Infinito. En el momento que gano la Joker, me piro. Eso es lo que tenéis que tener en mente en el momento. ¿Por qué sigo con la Joker? Porque en algún momento me tiene que pagar. En algún momento me tiene que pagar. Vamos, Joker. Por favor. Esta podría ser cojonuda, eh. Hay 460. Esta ha recuperado la pasta en la segunda, pero el resto, ¿qué pasa, tío? Tengo un mal feeling, eh. O sea, no sé por qué me da que tengo un mal feeling. Irme, si gano esta batalla, sí. Si cae una de Quijabara, si cae algo de 400 pavos, pues sí. Field Tested. Well, well, un 162. Bueno, son casi mil pavos ya. Vamos, Joker. Me vale. 100 y 60. Y la última. Estoy bien, tío. Estoy bastante bien. Dale algo. Dale algo más a mi nada, por favor. Ah, bueno. Bueno. Ya está. Voy a abrir lo que queda. Me gusta siempre quitarme la pasta de ahí. Vamos a meter en contrato toda la castaña, que no es poca, la verdad. 137 pavos de contrato. 92. Voy a volverla a meter. A ver si nos pumpea. 105. 105 pavos. Black Laminate. M9. Shadow Duggers. Qué estampada. Oh, por fin ha dado esto un cambio, tío. De verdad, venía muy rayado. Es que han sido unos días. Madre mía de mi vida, tío. 87. La voy a hacer. Y modo, tío. Ruleta. Actualizar nombres y girar. Va a elegir todo hasta los players. Va a ser under, creo. Es under. Y players, por tu madre. Tres players. A tomar por culo. Underdog. Halvar. Ya va siendo hora de que ganemos una de ellas. Me quedo con tres pavos. Que seguramente haga yo ese uno grey por dejarlo a cero. No sé lo que voy a hacer. La Gerta. Págales. Me gusta. Se ve muy bien. 113 y 28. Ok. Que no me da nada, gordo. Mal presentimiento. Mal presentimiento. Ya está. Tampoco ha sido tan malo, eh. Tampoco ha sido tan malo. Bueno, estamos ahí. O sea, realmente a este le suelta una opción ahora y se acabó la tontería. Mientras no me lo dé a mí. A mí no me lo da. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Y ahora vamos a crearla, pero la vamos a crear de cuatro player privado y clásico. Se acabó la batalla, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Batalla gorda. Hemos tardado cuatro vídeos en hacerla. Modo clásico. Y me toca pillar. Me toca pillar. 450. Por favor, suéltame un carambito algo gordo. ¿Te imaginas algo muy gordo? Se me cae la polla. Vale, este nos empata. Pero seguimos sacándole. Eso está bien. Más. Por favor, unos guantes algo gordo. Cuidado con el urso. Se pone el primero el cabrón. 861. 100 pavos. 100 pavos. 100 pavos. 100 pavos. 100 pavos de diferencia. Dame algo decente, por favor. ¡Puede ser mía! ¡Vamos! ¡Ay, sí, joder! ¡Ay, sí! ¡Let's go! Ya era hora, tío. Ya era hora, joder. 271. Chavales, me da igual. O under 2 lo voy a meter por si acaso alguien pumpea el bayoneta Faith, que lo suele dar. Y ya está. Ganar esto ya sería muy heavy. Este ya un poco la estratosfera. 132. Vamos con la cobra. A ver, si no me pumpea nada gordo, podemos ganarla. Depende de los estados, cuidado. 36, 36, 30. Mierda aquí. Mierda aquí. La... Se me lía. Se me lía. 85, 69, 85, por favor. Al tercer opción. Paul. ¡Vale! Pastizón, las dos. Ya está, ya está. Ha pagado, yo creo que lo... Ha pagado demasiado. Frena, frena, frena. Hasta luego. FNF 5. Acabamos de palmar 400. Y voy a quitarme esto, esto, esto y esto. Otro por dos. El AVP, el Lightning Strike. Y actualizo la página. ¡Ah! ¡Vamos! Ya está. Chavales, lo dejamos por aquí. Día 4 completado. Mañana voy a venir muy chill. Hostia, que me ha dado la welcome to the jungle, eh. ¡Qué locura! También hay que decir que le hemos echado polla. O sea, literalmente este vídeo podríamos estar a cero. Yo la batalla la voy a dejar. Mañana os contaré lo que ha pasado al final. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Por favor, jugar con responsabilidad estos vídeos. No quiero que los tengáis como objetivo de nada. De nada. Es una serie porque es una puta locura esta serie. Donde durante 10 días deposito mil pavos. Mil pavos. Y no puedo retirar hasta el último día. ¿Quiere decir que esto está ganado? Bueno, ya lo veremos en el último vídeo. Ya se verá. Link en la descripción como siempre. Nos vemos. Adiós.